¡Hola! Hoy está perfecto para cocinar afuera y voy a hacer este pollo al carbón que es riquísimo y además muy simple de preparar. El día está precioso y la temperatura es súper agradable. Perfecto para un barbecue. Así es que vamos a comenzar. Aquí tengo un pollo de 5 libras y en esta primera parte del vídeo voy a dejar que mi esposo me ayude un poco porque él es muy bueno en eso. Lo primero es remover el hueso del centro y esto es muy fácil si usan tijeras de cocina, aunque también pueden usar un buen cuchillo. Este es el hueso que les digo, ¿ven? También vamos a quitarle un poco de pellejo que en algunas partes tiene mucho y no me gusta porque eso suelta demasiado graso. Seguimos cortando un poco más de pellejos y ya el pollo está limpio. Completo. Ahora vamos a preparar mi sazón especial con todo esto que ven aquí y con eso vamos a adobar el pollo. En un platico hondo pequeño vamos a poner 2 cucharadas de aceite de oliva. Exprimimos un limón. Y como ve, esto no es un limón entero, pero si usted gusta le puede echar un poquito más o menos. Luego adicionamos un cuarto de cucharadita de pimienta. Seguida por una cucharada y media de sal. También le vamos a echar una cucharadita de orégano. Y una de ajo en polvo. Por último le vamos a adicionar una cucharada de paprika o pimentón ahumado. Y esto créanme que le da un sabor tremendo al pollo. Ahora revolvemos todo esto. Y si les está gustando este video, por favor regálenme un like. Y ustedes no tienen ni idea de lo rico que es esto que acabo de preparar aquí. Cuando hagan este pollo se van a acordar de mí, de lo rico y el sabor tan delicioso que tiene. Y bueno, ahora ponemos el pollo dentro de un ziploc o una bolsa. Y le echamos el adobo. Ah, y olvide decirles que no tienen que usar ajo en polvo necesariamente. Si tienen ajo natural, pues mucho mejor. Pueden coger tres o cuatro dientes de ajo. Los pican bien chiquiticos y se lo echan y ya. Ahora movemos bien la bolsa para que el adobo se esparza bien por todos los lados del pollo. Entonces lo vamos a refrigerar por lo menos dos horas antes de cocinarlo. Y no vayan a ningún lado que luego viene la mejor parte. Y si quieren acompañar el pollo con un flan de caramelo cubano, aquí les traigo la receta. Para el flan necesitan medio queso crema, tres cuartos de taza de azúcar, una lata de leche condensada y una de leche evaporada. También vainilla y cuatro huevos. Lo primero es hacer el caramelo. Y esto toma menos de cinco minutos. Después mezclamos todos los ingredientes en una batidora. Ya el caramelo está y con esto sí hay que tener muchísimo cuidado. Le vamos dando la vuelta poco a poco al molde hasta cubrir todos los lados con el caramelo. Luego ponemos la mezcla del flan en el molde y lo tapamos con un papel aluminio. Y si tienen molde del flan pues pueden hacerlo ahí. Yo uso este molde porque es un poquito más grande y se me hace más fácil. Como ven lo puse en un plato de hornear con agua y ahora lo voy a meter al horno. Vamos a ver. Miren qué color tan lindo tiene este flan. Lo tapamos otra vez y lo ponemos en el refrigerador al menos por cuatro horas antes de comer. Llegó la hora. Le pasamos un cuchillo por alrededor para despegar el flan del molde. Le ponemos un plato encima y lo volteamos. Miren esta belleza. Este flan queda súper cremoso. Cuando yo les digo que es el mejor flan que se van a comer, créanme que es la verdad. Si quieren ver la receta completa del flan se las voy a dejar abajo en la descripción del video. No dejen de hacer lo que les va a encantar. Y aquí está Toby en su sofá favorito. Y volviendo al pollo, ya encendimos el carbón y ahora solo hay que esperar a que se ponga bien caliente. Eso toma más o menos 30 minutos. Y miren quién va pasando por aquí. Nuestro amigo el cocodrilo. Ahí va saliendo a tomar su siesta. Ya el carbón está listo y esto tiene un olor súper rico. Ahora vamos a poner el pollo en directo al carbón. Para que de esta manera se cocine bien lentamente. Miren qué lindo se ve este pollo. Y esperen haberlo ya cocinado. Vamos a taparlo. Vamos a taparlo. Y dejamos un poco la ventilación abierta. Y lo vamos a dejar ahí cocinando por una hora y media. Miren qué bella está la tarde. Preciosa. Pasó media hora. Y qué lindo está luciendo este pollo. Esto huele que para qué les cuento. Qué delicia. Lo volvemos a tapar y dejamos una hora más. Ya está. Miren esto. Estoy loca por probarlo. Miren esta lindura. Si les gustó este video déjenme sus comentarios. Regálenme un like y suscríbanse a mi canal. Nos vemos en la próxima. En este video. No se puede alegrar. Ya está. Lo volvemos a hacer. Luego lo volviendo siempre. Vamos a empezar lo que nos ponen.